ESG o ASG por sus siglas en español. Hace 20 años, la primera y única responsabilidad que tenía una empresa era producir utilidades. Hoy por hoy a los inversionistas les preocupa más la sostenibilidad a largo plazo para sus grupos de interés, ya sean internos o externos. Aquí nace la importancia de ESG, un conjunto de buenas prácticas aplicadas por las compañías para asegurar esa sostenibilidad integral. Estas prácticas ESG no son una tendencia o una moda, es la nueva forma de hacer negocios y ya modificaron nuestro actuar corporativo. En el último estudio de Mercer, cuando le preguntamos a los inversionistas cómo tomaban sus decisiones de inversión tomando criterios ESG, indicaron que el componente social se volvió el más importante. En efecto, en el último año, después de una evolución del 15%, el componente social se ubicó por primera vez por encima del componente ambiental y de gobernanza. Hoy, más que nunca, las políticas de ESG son imperativas en nuestros negocios y el componente social el siguiente foco de atención de organismos internacionales y de su actuar corporativo.